Hola que tal, aquí RobleLugi y os traigo nuevas noticias de Chaos Duty Ghost Unas cuantas han salido ayer, otras han salido hoy y en general algunas que son interesantes y que han salido últimamente La primera de ellas, como ya sabéis, es el día de presentación de los modos multijugados, que era el día 14 de este mes Ya lo puse en una noticia anterior, pero vaya, lo reseño de nuevo para que sepáis cuando poderlo más o menos ver Cómo va este modo multijugado, que mucha gente está esperando a eso Mucho tiene que ver también con unas declaraciones que tuvo ayer Mark Rubin En el cual dijo que en el Chaos Duty nuevo y en el de nueva generación, tanto para PS4 como para Xbox One No va a haber muchos cambios con el de Xbox 360 y Playstation 3 Por ejemplo, yo muchas veces digo que si vais a comprar la consola nada más para jugar en Chaos Duty Merece la pena casi esperaros y jugar en la actual generación de videoconsolas Porque no va a haber un cambio muy grande, eso lo ha dicho No va a haber cambio muy grande gráficamente Va a haber alguna que otra mejora en el modo multijugados, pero no se sabe cuál es Eso tendremos que esperar el día 14 Y ha dicho también que para la gente que crea que va a cambiar la forma de juego del Chaos Duty en este Ghost Ha dicho Mark Rubin que eso es mi pensarlo, que va a seguir siendo el mismo Chaos Duty de siempre Porque si una gente compra el modo de juego Chaos Duty Lo que no va a hacer es cambiar la forma de jugar para que ahora cuando lo compre El que le gusta no le guste, pasa mucho, os voy a poner el ejemplo Hay mucha gente que le gusta el Chaos Duty muchísimo, se pasa a Battlefield Y no le gusta por la forma de llevar el muñeco, la forma de apuntar o como es el Battlefield en si Y lo mismo pasa con el Battlefield al revés Hay mucha gente que le encanta el Battlefield, se mete en el Duty y no le gusta porque es más arcade y no le mola Lo mismo pasa con lo que pasaría con Chaos Duty ahora si hoy le cambiara radicalmente la forma de llevar el muñeco o de hacer el juego Si lo cambiaran radicalmente a la gente a lo mejor no le gustaría, por eso dicen que lo que es la parte central del juego se va a quedar como está Va a variar algo gráficamente como normal, ya dijeron hace tiempo de que el juego va a ser el mejor Call of Duty gráficamente cada vez Pero no esperéis un gráficamente comparable con Battlefield porque no va a ser así En vez de hacer unos gráficos, como siempre, intentarán que haya explosiones más bonitas o más grandes o lo que sea Pero eso, como ya os he dicho, hasta que salga el modo multijugador no se va a ver bien el potencial que puede tener este juego Aparte de eso, yo comprendo a más Ruby o lo que está haciendo Infinity War porque si cambia lo que es el Call of Duty a mucha gente a lo mejor no le va a gustar Y ahora mismo, como tiene una cosa segura de la gente que lo va a comprar, a pesar de que mucha gente dice Yo no me voy a comprar más Call of Duty, pues al final no sé por qué, pero lo compran y lo tienen ahí Y es lo que a ellos les interesa, y aparte ya los DLCs unas cosas y las otras, que se gasten más dinero, pero el juego lo vende Otra cosa que se ha dicho que tiene mucho que ver con esto y con también un poco la artera que tiene la gente de UGA Y no saben muy bien lo que va a pasar, es que hoy se han desvelado, activizaron los números de las reservas del Call of Duty 2 Han dicho de que ha dado en proporción con el Call of Duty Black Ops 2, o sea que hay menos reservas de este juego Una puede ser porque no están dándole mucho bombo, otra puede ser de que la gente esté un poquilla harta También puede ser de que esté esperando la gente a ver el modo multijugador, a ver si cambia algo O sea que ahora mismo a las alturas que estamos, como si fuera el año pasado No hay mucha preventa de este juego como ha pasado con los anteriores de Call of Duty También le echan el hachaque porque hay mucha gente que no sabe si se va a comprar una consola o la otra todavía A pesar de que mucha gente dice que hay un montón de reservas, una cosa es la reserva y otra cosa es que cuando vayas allí Sueltan la pasta para poderla comprar Por eso la achacan a estas dos cosas, primero que no se ha visto todavía lo que es el Call of Duty nuevo Y otra cosa que se achaca es que no sabe la gente todavía la consola que se va a quedar Si es la que está ahora mismo o la que puede haber comprado cuando salga la otra O sea que en un principio malos números, no se sabe si justificado o no Pero malos números para la gente de Call of Duty 2 ahora mismo La anterior de Black Ops 2 siguen batiendo récords con sus ventas Pero ahora mismo no tiene las mismas reservas de juego Call of Duty 2 que Black Ops 2 el año pasado Pues nada más, esperemos que el día 14 salgamos de dudas ya con este juego Porque hay mucha gente de que, no lo digo ya claramente Yo soy fan, me gusta Call of Duty Pero yo sé que hay mucha gente que también es fan Y está muy harta de este juego, está deseando de que salga otro juego Para poder desengancharse de este Y si Infinity War o Activision en general no hacen un cambio para que la gente vuelva Yo creo que la lleva malamente el Call of Duty Porque a todo tiene sus fachas Yo siempre he puesto la comparación de que antes el Pro Evolution Era el juego de fútbol que más se jugaba Salió FIFA, poco a poco a la gente no le gustaba Pero le fue gustando, le fue gustando, le fue gustando Hasta que llegó el momento de que ahora mismo FIFA El juego más vendido de fútbol y el Pro Evolution no es tan top como era antes O sea que hay que gastar mucho cuidado con los juegos Porque a todos tienen su tiempo Y si este Call of Duty, que por cierto Cumple 10 años este año No se sabe si va a hacer alguna celebración O está rumoreado que pueden hacer un paquete de mapas gratuito No se si para Chaos Duty Ghost o para que hay Yo creo que sería para Chaos Duty Ghost Un juego de mapa gratuito Y que fueran de mapa emblema de Chaos Duty No se yo si meterían también Air Blackout Pero serían mapa emblemático Esto es un rumor, eso no está todavía confirmado Pero si está confirmado de que hace ya 10 años Que Chaos Duty está sacando juegos Para que muchas familias Como dicen en algunos artículos Le arruinen la vida Porque a mucha gente hay que decirlo así A lo mejor le ha arruinado la vida Jugar a este juego Pues nada más, venga, hasta luego